Carbid silent music Mission, carbon armor Terminé por las nubes, no paro de soñar Todo lo que baja sube, pero aprendí a flotar No sé lo que es el miedo, estoy ready pa' volar Y aprendí la turbina, ahora es que voy a despegar 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 Fuck, fuck, fuck Fuck, fuck Are you ready? Let's go Abróchate el cinturón, que le voy a dar al botón Van a sentir la presión de la turbina cuando aplique la propulsión Le rompí la barrera de sonido, selecta para los oídos Esta experiencia no han vivido, pero por primera vez eran testigos De lo que yo soy capaz de hacer Como yo otro no vuelto a nacer Are you ready? Let's go No te voy a despegar No te voy a despegar No te voy a despegar Camino por la nube, no paro de soñar Todo lo que baja sube, pero aprendí a flotar No sé lo que es el miedo, estoy ready pa' volar Ya prendí la turbina, ahora es que voy a despegar 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 Fuck, no Fuck, 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 fuck, no